Un pódio de tres países, dos continentes. Vamos a ver por primera vez, o primero colocado Sergio Farsi, que fizesse una avaliación de cómo fue la corrida. ¿Qué te pareció la carrera? Bueno, buenos días a todos. Les decía muchas gracias por seguirnos en la carrera. La carrera se dio más o menos como teníamos esperado. André largó mal, yo pensé que él iba a hacer punta, tenía pensado seguirlo, si podía, porque tenía un ritmo muy rápido. Pero bueno, él aproveché que largó mal, tardó en llegar a los primeros lugares. Así que bueno, traté de tirar lo más fuerte posible para alejarme del pelotón que tenía atrás y bueno, escaparme para poder ganar. Muchas gracias, volveremos más tarde. André Liríssimo, usted decía antes de la carrera que una victoria suya en São Paulo estaba en la garganta, engastada en la garganta, por el año pasado. Parece que continúa así. No pasado, yo creo que fue una carrera excelente. El Sérgio, que en realidad El pessoal largó bien Yo no hice una malargada No llegué tan bien Yo caí para la quarta o quinta posición Entonces yo tuve que hacer una corrida de recuperación Y en esa el Sérgio aprovechó Manteve un ritmo fuerte en el principio Y conseguió abrir una distancia Que fue un poco difícil de buscar Yo comecei a apertar para ver si encostaba Acredito hasta haber tirado un poco de la diferencia Pero yo comecei a desgastar demasiado el pneu Comecei a tener algunas chances de queda Entonces resolvi me mantener donde yo estaba Porque realmente a gente estaba mandando No mismo ritmo Entonces llegar y tirar 3 o 4 segundos Que creo que fue lo que le abrió durante la prova Ia ser muy difícil Y tomei un aperto do Manuel también Pero conseguí administrar legal Quanto a Vitória Interlagos Ainda tengo más dos Yo voy continuar treinando Y no voy a desistir No voy a ser fácil no El sabe que va a tener trabajo para ganar aquí Manuel Jiménez, español Sea bienvenido a MotoGP Obrigado ¿Cómo fue la carrera? ¿Qué te parece el primer podio? Bueno, una carrera Sabíamos que íbamos a tener problemas Porque llegamos todo el fin de semana De que llegamos con muchos problemas De suspensión delantera Y no lo hemos conseguido solucionar Nos hemos acusado mucho De la falta de entreno Que llegamos aquí el viernes Sin poder probar la moto Sin conocer el circuito Y era todo nuevo para nosotros No podemos esperar más Y contentos con el resultado La carrera Hemos intentado tirar fuerte al principio Sin forza, pareciaba que estábamos cómodos Pero hemos seguido acusando Los problemas de suspensión delantera Y es imposible Seguir el ritmo De la cabeza De Sergi Y lo único que hemos intentado Es salvar una caída Mantener el ritmo como hemos podido Y llegar al final Gracias por ahora Y lo que crees que estábamos con el nivel de pilotaje A gente tiene mucho que aprender con ellos Yo soy muy grato por ellos que están aquí Y eso va a ser excelente para nuestro esporte Para el Brasil Para todo mundo evoluir Y ver que A gente no está nem perto del limite Da para ir más Ellos llegaron aquí Yo moro aquí en São Paulo Yo treino aquí Aquí es mi casa Entonces yo conozco la pista muy bien Y en un final de semana Ellos llegaron a mi tiempo Entonces es para ver Que da para acelerar un poco más Y ir a buscar Y yo voy a me empenar Como yo dije Yo voy a ganar una etapa aquí en São Paulo Porque está engasgado desde el año pasado Y ahora va a ser más un poco Y yo voy a entrenar más para ir a buscar No voy a dejar, no Gracias ¿Alguien más? Una pregunta para los dos La misma ¿Qué te parece la competencia MotoGP? La verdad En primer lugar Lo único que tengo Son palabras de agradecimiento Hacia todos los Hacia todos los brasileros Toda la gente brasileña Desde que llegué el primer día Desde la persona del hotel Hasta la última persona del autódromo Me trató excelente Como si estuviese en mi país Eso es muy grato Porque me da muchas ganas De seguir viniendo a competir acá En segundo lugar Creo que la categoría Esto recién empieza La categoría se va a poner muy competitiva Con ellos dos Y con todos los pilotos que están Creo que va a crecer mucho El hecho de que la punta vaya rápido Va a hacer a que todos vayan rápido Todos van a querer mejorar Y todo esto suma para el campeonato Está muy bien organizado Y da gusto venir a correr acá Gracias Manuel, tú Bueno, yo desde que llegué Le trato de la gente Perfecto La gente muy amable La organización del campeonato Perfecta Todos los medios La organización Toda la información Está muy bien organizada Y bueno, la falta de costumbres De las cámaras De todo esto También me acusa un poco Un poco de nervio Un poco descolocado Todo muy deprisa Hoy llegamos Estoy muy deprisa El fin de semana Pero me ha hecho sentir muy cómodo Desde el primer día Gracias Vamos cerrando entonces Esta coletiva de imprensa Agradeciendo más una vez En nombre del evento Aos presentes Parabenizando de nuevo Los tres primeros colocados Alguien de ustedes Quieres colocar más Alguna cosa Gostaria de agradecer Todo el mundo que me apoya Este es el momento Dele No puedo dejar El pessoal para atrás Quería agradecer Muito al Carplace Quería agradecer A Motrix Mi equipe E quería agradecer Em especial O pessoal Da K10 Motos Que sexta-feira Meu motor explodiu A gente teve que desmontar A moto E remontar ela Para chegar aqui Para o classificatório A tempo O pessoal Virou a noite O Osvaldo O Dino O Mauro Se eu estou aqui É por causa deles Então Esta corrida Aqui é para eles Não deu a vitória Estou devendo Mas Obrigado por tudo Equipe Eu também quero aproveitar E agradecer A Yamaha Motor De Brasil Que este é um novo projeto Que vamos a encarar Con Yamaha de Brasil E Yamaha de Argentina En conjunto Quero agradecer Por o apoio Por todo o que nos han dado Esta semana A Yamaha de Argentina Também por apoyarme Desde allá A mi equipo MG Bike Yamaha Que están corriendo agora Al campeonato argentino En este preciso instante A mi equipo Que vino acá La parte que vino acá Que é mi papá Omar Fazi E Sebastián Ferreiro Mi mecánico Adriana Paricio Que é el liderador De todo isso Que é mi jefe de equipo E a todos Nuestros sponsors Que hacen posible Que hoy estemos acá Creo que é muy importante El apoio de todos ellos E bueno Gracias Já por todo Aproveitando Manuel Quer fazer Mais uma consideração Sí Yo sobre todo Agradecer A Gringo Que sin él No podía haber estado aquí Al equipo Green Jets Motosprint Y Rino Kawasaki Por darnos la oportunidade Y apoyarnos En esta primera carrera Y que en tan poco tiempo Podemos estar delante Que sin el trabajo Del equipo No había podido ser posible Nada de esto Muchas gracias Entonces terminamos Lembrando que el evento Modo 1000 GP Tiene patrocínio de Petrobras Michelin Y BMW Obrigado